La toma de decisiones en mantenimiento óptimo, multiobjetivo, equipos eléctricos de distribución dentro del área de físico-matemáticas presenta Moisés Molina García, César Leonardo, Melchor Hernández y Ali López León, del Tecnológico Superior de Aguatusco, Veracruz. Introducción. El objetivo del mantenimiento en los equipos eléctricos es que estos se desempeñen adecuadamente y así garantizar de manera confiable el suministro de la energía eléctrica. Muchas compañías eléctricas tienen mantenimientos programados para sus equipos sin tomar en cuenta su historial de fallas. En este artículo se presenta una propuesta para ayudar en la toma de decisiones sobre el mantenimiento que se le tiene que dar a un equipo eléctrico de distribución para su correcto funcionamiento y garantizar así su confiabilidad. Basado en un mantenimiento programado y el historial de fallas de un equipo eléctrico de distribución se utiliza el modelo heurístico NSGA-2 para la obtención de un frente de pared y ayudar así a tomar la mejor decisión sobre el mantenimiento. Se toman en consideración dos funciones objetivos. Minimizar los costos del mantenimiento mientras que se maximiza la confiabilidad del equipo. Dentro de la metodología la función de distribución es utilizada para representar el comportamiento del equipo de acuerdo a sus fallas estadísticas. Bueno, aquí se presenta la función la cual se tomó en consideración. Este modelo se basa en una política de mantenimiento imperfecto con reparaciones mínimas en cada falla estadística. El costo total esperado incluye los costos de mínima reparación, mantenimiento programado y costo de reemplazo del equipo. El modelo presentado en este artículo pretende utilizar los datos básicos de cualquier compañía de distribución eléctrica y el uso del modelo heurístico mencionado, el NSGA-2, para maximizar la confiabilidad del equipo mientras se minimizan los costos del mantenimiento. Para este trabajo la confiabilidad del equipo se basará en las fallas que éste pueda tener dependiendo de los costos del mantenimiento utilizados. Por lo tanto, las fallas del equipo se determinarán mediante la distribución de WICBOL. Y para este caso vamos a tener un ejemplo, que lo vamos a llamar caso 1 y caso 3, que ya se mencionó dentro del artículo y es lo que vamos a ir analizando. En el caso 1, una vez obteniendo los datos, de acuerdo al número de fallas mes y de acuerdo al costo, nos dice que cuando C1 dice que es igual al costo de mínima reparación que equivale a mil. En C2, el costo de mantenimiento programado es de 3 mil. Y C3, el costo de reemplazo del equipo es de 3 mil. Entonces, si nosotros analizamos estos datos y observamos el diagrama de Paeto, quiere decir que no nos está generando una curvatura porque el mantenimiento programado viene siendo lo mismo al reemplazo del equipo. Entonces, llegando a este punto es más conveniente realizar el reemplazo del equipo y se tendría equipo nuevo, por lógica, y no realizar el mantenimiento. Entonces, si observamos en la tabla a 6.4, a 6.6, a 6.9 meses, el costo nos va señalando. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, 40.1 meses, el costo es de 81.56 y el número de fallas es de 0.270. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, 12.2, el costo aumenta a 245.90 con un número de fallas de 1 por 10 a la menos 6. Entonces, aquí la relación es que, para este caso, es más conveniente realizar el reemplazo del equipo. Dice, en el caso 1, no se necesitan mantenimientos, ya que el costo del reemplazo es igual al costo del mantenimiento programado. Por lo tanto, el frente de pareto es nulo, ya que la mejor opción es el reemplazo del equipo cuando falle. Para el caso 3, el costo de mínima reparación equivale a 1.000. C2, el costo del mantenimiento programado equivale a 3.000. Y C3, el costo del reemplazo del equipo, equivale a 20.000. Entonces, si aquí analizamos el diagrama de pareto, quiere decir que la curvatura sí se está generando. ¿Por qué? Porque el reemplazo del equipo nos está valiendo 20.000 y, en cambio, un mantenimiento programado nos está valiendo 3.000. Por lo que se requiere realizar el mantenimiento o es necesario realizar el mantenimiento. Si analizamos las tablas, con recuerdo a los meses y el costo y al número de fallas. Es decir, entre más fallas existan, mayor va a ser el número de costos. Es por eso que aquí el gráfico va generando la curvatura. Es decir, en el mes 19 tenemos 383.60 el costo. En el mes 20, 328, pero el número de fallas es de 0.84. Ahora, si nos vamos al mes 21, son de 306.84 el costo. Pero el número de fallas equivale a 3.66. O sea, que existe más número de fallas y ahí debemos analizar, ya recuerdo las fallas y si el costo es menor, el cambio del reemplazo del equipo es conveniente. Pero para este caso, por lo regular, resultó que el mantenimiento es más barato del reemplazo del equipo. Entonces, ahí se van generando los mantenimientos. Incluso se puede hacer cada cierto número de mes, de acuerdo a lo que se marca en la tabla. Sin embargo, cuando el costo del reemplazo del equipo tiende a ser mayor, que es el caso 3, el Frente de Parezo funciona muy bien en dar diferentes opciones de periodo. Y las fallas que se tendrán en el equipo con los diferentes periodos de mantenimiento. Para eso nos sirve, pues este análisis, este ejemplo que se realizó. También tenemos otro caso que es una fella de generadores que se menciona también en el artículo. Y en este caso, el costo mínimo de reparación es de 1.000. El costo del mantenimiento programado es de 3.000. Y el costo del reemplazo del equipo es de 100.000. Entonces, debemos analizar de acuerdo a nuestra tabla, qué es lo que nos va a generar mejor resultado de acuerdo al mantenimiento y de acuerdo al reemplazo del equipo. Este ejercicio se tomó en cuenta una falla de generadores. Bueno, como conclusión, se reducen los costos del mantenimiento. Es una ecuación basada en solo tres costos de mantenimiento, por lo que es muy confiable y muy práctica. Y la programación adecuada del mantenimiento, es decir, a partir de este análisis ya tenemos una programación exacta de cómo realizar nuestro mantenimiento, pues dentro de la industria eléctrica. Tenemos aquí nuestras referencias. Gracias.